El presidente Enrique Peña Nieto recibió en Palacio Nacional al virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Durante el encuentro, el jefe del Ejecutivo le reiteró la disposición del gobierno federal para llevar a cabo una transición ordenada. Posteriormente, en su cuenta de Twitter, la presidencia de la República informó que el proceso de transición también será de manera eficiente en beneficio de las mexicanas y mexicanos. Notimex.